Para este 18 de junio los 84 reos políticos restantes deben de ser liberados puesto que la ley de amnistía contempla que la liberación era de inmediato a la publicación en la Gaceta por tanto los abogados deben de promover una audiencia ante los jueces interponiendo la excepción de extinción de la responsabilidad penal de los reos dijo el abogado Noel Alonso Cano. Todas las personas que están sometidas a procesos actualmente y que aún no han sido puestas en libertad conforme la cuestionada ley de autoamnistía esas personas tienen un estado legal de absoluta indefensión en los procesos que actualmente enfrentan ¿Qué sucede? La cuestionada ley de autoamnistía habla de que todas las personas que fueron arrestadas en los sucesos comprendidos entre la fecha 18 de abril hasta la fecha en que salió promulgada la mencionada ley están comprendidas y están beneficiadas por esa ley cuestionada o no, pero es una ley que las autoridades del sistema penitenciario y los jueces deben de cumplir hay una lista consensuada con la Cruz Roja Internacional entre el gobierno y la Alianza Cívica esas personas están comprendidas en ese listado y por lo tanto debieron haber sido puestas en libertad puesto que así la mencionada ley lo refiere ahora, hoy se cumple el plazo vencido este plazo estas personas quedarían técnicamente, conforme la ley emitida de autoamnistía quedarían ilegalmente detenidas porque esa ley dice que deben ser puestos inmediatamente en libertad y si la ley así lo dispone las autoridades penitenciarias no le queda más que ponerlos libres ahora bien, si vencido el plazo no se les pone libre lo que procede es que sus abogados defensores conforme el sistema legal vigente promuevan inmediatamente el día de mañana audiencia en la cual se planteen la excepción que tiene que ver con la extinción de la acción penal y que está contenida en los artículos 69 y 72 del código procesal penal esos artículos señalan que una forma de poner fin de extinguir la responsabilidad penal en la parte última establece que es la amnistía entonces ellos deben de promover esa acción legal que tiene que ver con la promoción de una excepción y plantearla y exigirla a los jueces a los que están sometidos estas personas para que el juez a lo inmediato convoque a las partes y dicte una sentencia a favor de ello extinguiendo la responsabilidad penal y ordenando su inmediata libertad aparte de la liberación de todos los reos políticos debe de haber devolución de bienes y personerías a todos los que fueron víctimas de dicho despojo dijo el abogado para Noticias 12 Castalia Zapata